¿Qué pasa con el bus de San Diego? 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 Nuevamente un bus es atacado a piedras entre la carretera que comunica al municipio de San Diego con La Paz Cesar. Esta vez fue un vehículo de la empresa Drummo. La comunidad le pide control a las autoridades en la vía. El hecho se registró en las últimas horas cuando el bus se desplazaba por la vía La Paz. Según la información recopilada, el vehículo que transportaba empleados de la empresa Drummond fue atacada al parecer por un grupo de delincuentes, quienes arrojaron piedras aparentemente con el propósito de hacer detener al conductor e ingresar al autobús y apropiarse de las pertenencias de los pasajeros. Cabe destacar que este es el segundo caso que ocurre en dicho sector en menos de una semana. Sobre el caso, las autoridades pertinentes no se han pronunciado. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piense inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller. Cajas automáticas. Aquí en Valladupán, el Autotaller Cajas automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller. Cajas automáticas.